Hola, buenas y bienvenidos al canal de ContiWall. Estamos un día más jugando al Starlink. Hoy es el día 107 de juego. Estamos al lunes 9 de diciembre y vamos a seguir jugando por donde nos quedamos perfectamente en el día de ayer. Estoy poniendo el temporizador. Vale, para que... Estoy grabando el vídeo súper temprano, a las 7 de la mañana. Normalmente son las 7 menos 10. Me he despertado. Hoy es día festivo aquí donde vivo. No se trabaja. Bueno, aquí nos quedamos. Si había solo... Creo que eran un extractor. Nos hemos quedado con 4. Vale, perfecto. Vamos a... Por este y luego enfilita para arriba. Advertencia. Cazanieves enganchado. Lanza o ataca al cazanieves para quitarlo. Enfrentados. ¡Estenso rápido de la temperatura! ¡Te tengo! Sonda de la legión detectada. La Sonda ya no está. La Sonda ya no está. La Sonda ya no está. Sonda Con eso valdrá Es el eslabón débil de la cadena Destrúyelo y encontraremos el siguiente Extractor vulnerable, apunta a la estructura principal Extractor destruido Bien hecho Tenemos la posición del extractor que estaba vinculado a este Lo estoy marcando en tu mapa Corre, da que otro tramposo Tampoco Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana No se mueve A quien reciba esto No puedo salir de aquí Ayuda ¡Ayuda! ¿Alguien? Buena elección Tu arma los está destrozando Un poco más y habrías tirado la pata Muchísimas gracias Alerta de proximidad Extractor detectado Energía alta Si lo destruyes Seguiremos la cadena hasta el siguiente extractor ¡Se intentó! ¡Vamos! 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 ¡Todo desactivado! Extractor destruido No sé por qué Alerta Se ha detectado un nuevo titán de la Legión en Atlas Y aquí tenemos un par de tirados, creo Un poco más y habrías tirado la pata Muchísimas gracias Un poco más y habrías tirado la pata Muchísimas gracias ¡Hoy no es tu día! Muy bien, hemos recibido un envío de Electrum de nuestros aliados Alerta de proximidad Extractor detectado Energía alta Tenemos que proteger a nuestros aliados de esas cosas Debe caer Posición de Extractor marcada Echa un vistazo a tu mapa estelar ¡Hoy no es tu mapa! ¡Hoy no es tu mapa! Cabe la desactivación ¡Eh! ¡SPIRACOME! ¡Hoy no es tu mapa! ¡Hoy no es tu mapa! ¡Hoy no es tu mapa! ¡Está bien! Hice un plus, usa la desactivación de la cagulina ¡Hoy no es tu mapa! ¿Hoy no es tu mapa? como si no hubiera has dominado esa nave excelente trabajo tendrás que compartir lo que sabes con el resto de nosotros la nave dominada no hay nada dominada vamos a por la ultima de este lado vale no está nada no está nada la perra de nieve así no me colmo la perra de nieve así no me colmo la perra de nieve aviso corrupción atmosférica detectada afectará a los motores de vuelo sincronizamos la sincronizamos las tres naves y las tres armas directamente y lo destruido la perra de nieve la perra de nieve y la perra de nieve se puede desprender y la perra de nieve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres vender algunos de los núcleos que llevas? Ven aquí y haremos un trato. ¡Suscríbete al canal! ¡Has expuesto su punto débil! ¡A por el centro! ¡Increíble! Calculaba una probabilidad de supervivencia del 2,4%. ¡Tú deberías tardar un tiempo en recuperarse de la infección de Citario. Pero lo más difícil está hecho gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 y con eso entrando en asar sigue siendo un lugar peligroso aunque la legión lo abunde pero es curioso por primera vez está cerrado corrupción de la legión detectada en la fauna cercana detectados saqueadores de la legión daño de calor recibido recomiendo usar armamento de frío contra el enemigo la legión ya no aparece extractor detectado energía alta eficacia de nave mejorada avión avión Al titán de Ashar no le ha gustado eso. Detecto su señal. Unos cuantos extractores más y te podré dar sus coordenadas. Extractor destruido. No hay ninguna nave caída. No. Paso posible. Ha caído. Sonda de la legión detectada. Al asunto. Sonda destruida. Sonda de la legión detectada. Más y sabré dónde está el titán de Ashar. Extractor detectado. Energía alta. No. Anticáro No. No. ¡Gracias! Vale, tengo la posición del titán de Ashar. Actualizo tu mapa estelar. Hay veces que los eliminas hacia el pote. Otro veces son invulnerables. ¿Pero cómo suena? Alerta, Colmena de Diablillos. Vayan donde vayan, no planean nada bueno. Debemos detenerlos, si podemos. Advertencia. Detecto una torreta de la Legión en la zona. Colmena neutralizada. Aviso. El enemigo es resistente a las armas de fuego. ¿Dónde está? Observatorio operativo. Ven a vernos cuando puedas. Nos vendrá bien tu ayuda. Veo que transportas algunos núcleos. Nos gustaría comprar algunos, si es que están en venta. Me alegro de verte. ¿Te están gustando las maravillas que ofrece Atlas? Justo lo que necesitábamos para mejorar estos viejos sensores. Con un poco de ayuda seguro que aún veremos más. Sé que son especiales... ...sí, son tres. ...vanie, y haciendo los ajustes finales. ¡Poalla! Echa un vistazo a tu mapa estelar. Nada se nos escapa. Algunas veces son como cruzados en el constructor, en el constructor, en el constructor, en el cuerpo, en el cuerpo. Objetivo destruido. Detectados saqueadores de la Legión Blancos destruidos Extractor Detentado, Energía Alta No sé quién es, sea Robert De Niro Porque sea el que me suena Extractor Destruido Extractor Destruido Corrupción de la Legión detectada en la fauna cercana ¿Qué pasa? 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 Alerta de proximidad. Extractor detectado. Energía alta. Conseguiremos información sobre otros extractores si destruyes este. Con eso valdrá. Otro extractor fuera. Extractor destruido. Vamos a por el último extractor. Cinco extractores, por supuesto. Se estaría bien. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Tienes esa arma controlada. Impresionante. El resto de la tripulación te tiene envidia. ¿Cuál de las dos? Las dos armas. Ya solo me faltaría esta. ¿Cómo se puede ver? 25. La temperatura de la nave se ha disparado. ¿Quieres vender algunos de los núcleos que llevas? Ven aquí y haremos un trato. Atáquen el taller. ¡Socorro! Conocucionante. El resto de la nave se ha disparado. Y... Deja. muchas gracias sabes defenderte ahí ha sido impresionante estaba desplegando un autorreparador es importante colocarlos en zonas de conflicto prueba a desplegar alguno cuando puedas esa arma hace un daño tremendo sigue así nuestros aliados de la expedición han entregado un cargamento de mejoras por agidos hostiles detectados esos perdedores se lo pensarán antes de volver bien hecho por agidos solitarios eliminados extractor vulnerable apuntar a estructura principal y 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 corrupción de la legión detectada en la fauna cercana y y y y y y y y y ¡Mira! ¡Una apertura! ¡A por la cabeza! Que no se te escape. Su parte inferior es vulnerable. ¡Atata! ¡Increíble! Calculaba una probabilidad de supervivencia del 2,4%. Este sitio se estaba recalentando de verdad con ese titán. ¡Se lo he resuelto el problema! ¡Tienes el inventario hasta arriba, Starlink! ¡Pásanos algunos núcleos! ¡Nos vendrían bien! ¡Alerta, colmena de diablillos! ¡Ah! ¡Son un auténtico problema! ¡Deberíamos despejar! Ya no veo esos diablillos en tu mapa. ¡Todo despejado! ¡Listos para el despliegue! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Mira, ha bajado! ¡Aquí he vivo! ¡El núcleo de un titán de la legión! ¡Has eliminado a un titán! ¡Bravo! ¡Y gracias! ¡Vamos a negrón! ¡Vamos a negrón! Nuestros aliados han localizado al titán de Negrón. Ya está en el mapa estelar, pero el combate será duro. Llegando a Negrón. Las le... Las le... ...horas de la legión son moderadas, pero quizá estén entre la niebla. ¡Cuidado! Muy buenas. Podríamos aprovechar bien los núcleos que transportas si quieres negociar. ¡Extractor detectado! ¡Energía alta! ¡Hombre vivo de Spook! ¡Demasiado peso! ¡Todo desactivado! No lo sé. Se lo hubiera uno cuando antes sabía que no lo había ido. Antes de ir a S.A.R. No sé, no me convence. Estoy mirando. No sé, Rick, no me convence del todo. Bueno, que esté más cercano del bicho. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Son mil puntos, chicos. Mil puntitos. Mil puntitos. Alerta de proximidad. Globorruina cerca. Análisis. Esta unidad absorbe energía, y explota al impactar. Ha caído. Ancho. El daño de frío potencia al enemigo. Daño de frío recibido. Recomiendo usar armamento de calor contra el enemigo. Conocimiento de nave mejorado. Conocimiento de nave mejorado. Número. Del de enero. Conocimiento de nave mejorado. Unidad. Unidad. El de enero es unidad. El de enero es nuestro. Se ve. A ver. Conocimiento de nave mejorado. Es decir, ¡Apunta la cabeza antes de que se recupere! ¡Intenta huir! ¡Rápido, a por él! ¡Yups en el Cabo programs! ¡Muy burro, a Ernesto! ¡ glory! ¡Despárale al centro, ahora! ¡Ataco al titán! SHAKE, web commando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Globorruina cerca. Análisis. Esta unidad absorbe energía y explota al impactar. Veo que transportas algunos núcleos. Nos gustaría comprar algunos, si es que están en venta. Recordatorio. Este analizador puede escanear las... ¡Ah, Starlink! Siempre es un placer. ¡Oh! Taller operativo. Modificaciones en camino. Veo que llevas en la bodega algunos núcleos. Te pagaré bien por ellos. ¡Ahí estás! Estoy trabajando en tecnología nueva. Creo que te gustará. ¿Eso es el núcleo de un titán de la región? ¡Magnífico! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos tantos datos sobre la fauna que no sabemos qué hacer con ellos. Crearemos unas modificaciones increíbles. ¡Vámonos a sonotus! ¡Vámonos a sonotus! ¡Vámonos a sonotus! La de fuego. Pero bueno. La veremos cuando llegue. ¡Vámonos a sonotus! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! Sonatus. La presencia de la Legión es nominal, pero Sonatus dejará de cantar, si permitimos que... Aviso. Corrupción atmosférica detectada. Afectará a los motores de vuelo. Detectados saqueadores de la Legión. Muy buenas. Podríamos aprovechar bien los núcleos que transportas, si quieres negociar. ¡Ataquen nuestro observatorio! ¡Ayuda! ¡Estríyase! Vale, sí. No contarán mucho más. Blancos destruidos. Leyendo presencia hostil en la zona. Buen trabajo. Gracias por la ayuda. Extractor detectado. Energía alta. Con eso valdrá. ¡Ah! 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 Extractor destruido. Extractor destruido. Aquí hay una caja de configuraciones. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Vamos amor. Este de aquí. No me hable. No me hable. No me hable. No me hable. Se agarraron festivos A ver si vuestra reputación es merecida Ya tenemos Caminamos esta Extractor detectado Energía alta ¡Lo tengo! Extractor destruido Nuestros aliados prospectores Han entregado un cargamento de Electru Corrupción de la Legión detectada en la fauna cercana ¡Hoy no es tu día! Siempre es mi día Incluso vueltas Tengo tiempo ¡Hoy no es tu día! Seguimos, yo creo que se nos da tiempo a eliminar al muñeco, y a buscar la refinería aquí nos han metido ¡Mira! ¡Una apertura! ¡Va por la cabeza! ¡Se mueve! ¡Mira! 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 Increíble, calculaba una probabilidad de supervivencia del dos coma cuatro por ciento. y tenemos un vamos a ponerlo al lado porque si no ya sabemos los amigos de la legión detectada en la fauna cercana pero no sé cuándo veo que transportas algunos núcleos nos gustaría comprar algunos si es que están en venta ah 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 0102, pero nosotros son nuevos en una refinería. Refinería establecida. Vamos a ser ricos. Parece que llevas algunos núcleos. Tráelos aquí, te los compraré. Sin preguntas. Y nos quedamos con un minuto. ¿Qué queda? Hola de nuevo, colega. Espera. ¿Un núcleo de titán? ¿Es para mí? ¿Sí? ¡Fantástico! ¡Gracias! Entonces tiene que quedar 5-4. 2-4. Vale. Y en este... Aquí nos han quitado... Han puesto un observatorio y nos han quitado una refinería, ¿vale? Aquí está bien. 5-4-2-4. 5-4-2-4. En los planetas que tiene... Lector Starling. Esta tiene una. Esta tiene otra. y creo que achar y achar tiene otra pues pues ya en el día de mañana pues seguimos jugando pero como ya sabéis hoy es un día excepcional porque es festivo no sé si acompañamos en la Comunidad de Madrid y entonces no he trabajado por eso me he puesto a grabar algo súper temprano y mañana ya será a partir de las seis y cinco de la tarde cuando vuelva a grabar el juego pero bueno es lo que hay no o sea no no se puede a uno poner aquí tener vacaciones jugando cuando uno quiera que por mí si tuviera dinero sería ser infeliz de no trabajar pero bueno es lo que hay pues nada lo dicho que un saludo y hasta el próximo vídeo vamos a ver